¡Vergüenza debería darle! Lita en familia Lita en familia Lita, Lita Lita, arrancamos de vuelta un día más de lunes a viernes como siempre aquí en Plus Aterital Muy bien, chicas, hoy estamos con ustedes, muy contentas y tenemos unos invitados bárbaros, maravillosos Impresionante, ¿quién es? Los chicos de Tine ¿Cómo están, chicos? Bien ¿Cómo están? Espera, espera, un segundito ¿Qué pasó? Podemos cortar dos segundos, puede ser ¿Qué pasó? No, no, es que los chicos de Tinelli parecen como si hubieras presentado a los hijos de Tinelli Nosotros tenemos un nombre, un apellido que mamá y papá nos puso Así que me gustaría que nos nombres a cada uno con el nombre Es cierto Una vez más, Lita en familia, ¿cómo le va, Lita? ¿Qué tal? ¿Qué estamos? Bárbaros Qué buen comienzo de año, ahora que arrancamos con todo Sí, hoy en Bárbaro, con este día tan lindo Sí, de primera Bueno, hoy, bueno, voy a presentar a unos jóvenes A ver, ¿quién? Amigos Sí Y los voy a decir por nombre, por favor, bienvenido Hola, Lita Freddy Hola, ¿cómo te acordaste? Demastián ¿Cómo estás? Muy bien José María Mi amor, gracias por invitarme O sea, trompis Bien, querido Y ahí está Y... Chayo, chayo Campi Si querés dar un beso de vuelta, te doy No te vi, nene, yo de la emoción no te vi Perdón, perdón, perdón No, ya está Me disculpa ¿Qué pasó? Cortamos un segundo, puede ser ¿Qué tal? José, que arrancamos de una, ¿no? ¿Qué? Déjame ver una cosa ¿Cómo que sí se me olvidó? ¿Qué pasó? Sebastián, José María No son cosas mías No, no, Marcelo pidió que por favor Se me puede tomar Dale, José, ¿qué pasa? Bien, bien, bueno Primero él Ya Marcelo quiere que estén yo a ustedes Sí, bueno, pero por favor Yo creí que eran todos unidos No somos, no, estamos todos unidos ¿Qué pasa, José? ¿Qué es lo que pasa? Otra vez ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Muy bien Qué programa, qué alegría estar con vos de vuelta Ay, hoy nos vamos a divertir de lo más lindo Pero con todo Sí, ¿por qué? Bueno, porque tenemos unos invitados bárbaros ¿Sí? Mirá Está José María I Sebastián Freddy Yayo Sampi Un aplauso para Anita Que es uno fenómeno Tita, ¿por qué no aprovechamos que estamos acá los instalantes video match? Y hacemos una ronda de chistes ¿Qué te parece? Ronda de chistes para Tita de Lázaro No, no, no Resulta que va una señora, ¿no? A la farmacia Le dice Perdón, ¿tiene algo para curar el hipo? Sí, ¿cómo no? ¡Ah! Y la asusta La asusta, ¿no? La asusta Y el tipo dice ¿Y? ¿Se le pasó? Sí, lo que pasa es que el hipo lo tenía mi marido Muy bueno ¡Ah, qué bueno! Me mata el grito Muy bueno Esto me hace acordar y tiene que ver con tu programa El hombre va a la carnicería y le dice Carnicero, ¿tiene espalda? Sí Hágame UPA No se ríe Muy bueno ¿Vos sabés que había un tipo que estaba así en el bar Y viene otro de atrás, le tapa los ojos y dice ¿Adiviná quién soy? Sergio No Rodrigo No No, no sé quién soy Y soy Arnaldo No, no puede ser, si Arnaldo era un gozo Sí, ya sé, pero te estoy haciendo una joda ¡Ah! Se encuentra un amigo con otro y le dice ¿Sabés que me compré 15.000 palomas? ¿Me exagera? No, no le exagero, me compré 15.000 palomas Voy volar A ver, ya lo arro Me dice la mujer al marido Viejo, la semana que viene cumplimos aniversario de casados ¿Querés que mate un pollo? ¿Y qué culpa tiene el pollo, vieja hija de Ramíl? ¡No, no! ¡No, no! A la chica que le gusta que le hagan el horde Parada atrás de los árboles Así se habla Así lo contó la nena, Micaela, la nena más grande de Marcelo Una noche que fue al programa Anda ¿Lo entendiste el cuento realmente? Mirá, el cuento lo entendí, pero todas esas malas palabras, todas esas cosas no me gusta nada Mirá, mi programa va a las doce y media, de once y media a doce y media Están todos los chicos mirando, tenés que decir eso, hace falta No podés decir otra cosa ¿Querés uno para los chicos didáctico? Claro, didáctico, didáctico, una cosa linda, corta el nón Eso, te puedo dar una mano, te puedo dar una mano, hacemos una cosa para empalmar Que él le dé el pie y él que empieza a contar el chiste, así lo editan después, puede ser Lomas De palomas Resulta que llega el pibe del colegio y lo va a ver al padre Cuidado Y le pregunta, dice, mirá, dice, papá hoy en el colegio vimos el significado de dos palabras que no me quedó muy claro Vimos la palabra hipotéticamente y la palabra realmente Y no sé cuál es la diferencia entre ambas El padre dice, mirá, vamos a hacer una cosa para que vos lo entiendas bien Anda a preguntarle a tu hermana, tu vieja y tu abuela si harían el amor con otro tipo por un millón de dólares Bueno, dice el pibe, sale corriendo, busca a las tres, vuelve Y le dice, ya le pregunté a las tres, ¿y qué te dijeron? Que sí, que las tres harían el amor con otro tipo por un millón de dólares Bueno, entonces ahora vamos a lo hipotéticamente y a lo realmente En casa, hipotéticamente, tendríamos tres millones de dólares ¿No entendés? Sí, pero en casa realmente lo que tenemos son tres p*** verbeneras que se viven rascando la concha Con cuatro manos durante todo el día Por favor, saquen esto porque me muero, mirá Pero vos no sabés hablar de otro idioma, corte Pero es así el cuento, Lita, no sé qué le ves malo Pero no me vas a decir que el cuento, ¿qué es? Es un cuento, es una guarangada Que es un clásico, que es un clásico, el tipo que se levanta la trola por cinco pesos No, 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 ya yo Y le dice, negra de m***, tenés ladilla ¿Y qué querés por cinco pesos, camarones, negro? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina